¿Cómo se te puede ocurrir limpiar los trastes de alimento de los perros y sonreír así cuando te enfadas y sacas la lengua? ¿Y por qué no lo hago? Adolaría todo lo que sea cuidar de los perros, ese olor es muy aterrador. Pero todo es parte de la responsabilidad de tener a los perros como mascotas, no hay criaturas horrendas que no cuidaría. Me fui a tomar un baño mensual pero la regadera está muy resucia, creo que vi algo moviendo y muy horrendo. Ese es algo muy real, limpiar la regadera hasta dar brillos. Ese monstruo se come el mata hongos, ese monstruo igualito a ese pez con piernas de monstruo ja, ja, ja. Pero él necesita comida, él no puede ser malo, voy a traerle comida. Oye Víctor no creo que debas adoptar al monstruo como tu propia mascota, no sabes lo que le gustaría, o lo que no le gusta ni que será. Bueno, ese pequeño amigo es un típico monstruo asustador que necesita amor y atención, asustar a los niños y subir de nivel el tanque de gritos, yo podré cuidar de cualquier criatura. ¡Suscríbete al canal! Yo te alimente, jugué y me pase el rato contigo, yo te aseguro que la tila del pájaro olía muy terrible. Quedó muy limpio, pero creo que el monstruo se fue para siempre. Yo le puedo dar toda la atención a un animal que pueda cuidar, además lo apreciamos. ¿Qué estás haciendo si tu baño ya está limpio? Sí, pero aquí no hay monstruos asustadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!